Estimados estudiantes, quiero aprovechar esta oportunidad para desearles un excelente inicio de cuatrimestre. A los que regresan a esta su casa en la Universidad Isel, que tengan un cuatrimestre lleno de satisfacciones y aprendizajes y a los que vienen por primera vez, que desde ahora se sientan parte de esta gran comunidad que formamos en la Universidad Isel. Como siempre lo hacemos, este cuatrimestre nos hemos preparado muy bien para recibirlos. Hemos capacitado muy bien a los profesores, hemos modernizado nuestras instalaciones y hemos actualizado nuestros planes de estudio. Incluso, a partir de ahora, estaremos ampliando nuestra oferta educativa con programas como enfermería, fisioterapia, nutrición y psicología, además de la ingeniería en manufactura y robótica. Esperamos que esta sea otra gran experiencia en su proceso de formación. Nosotros nos ponemos a sus órdenes para acompañarlos en este proceso. Bienvenidos de nuevo y muchas gracias.